Hola, me llamo Xavi Bou, hoy voy a hablaros un poco de mi proyecto y el material que uso para llevarlo a cabo. Mi proyecto se llama Ornitografías. Es un proyecto que empecé a hacer las primeras pruebas de hace unos 8 o 9 años, pero sobre todo me estoy dedicando en profundidad a él los últimos 4 años. Este proyecto del que trata es de hacer visible la trayectoria del vuelo de las aves. Es decir, que por ejemplo, si vemos una cigüeña volar, pues lo que veremos es estas líneas como una cinta que genera en el aire. Entonces, las formas que salen de estas imágenes son muy diferentes dependiendo del tipo de vuelo. Por ejemplo, si un buitre o una cigüeña coge una corriente térmica, lo que veremos será una especie de tornados, de espirales. Si lo que vemos es un grupo de vencejos o de golondrinas que tiene un vuelo más caótico porque están volando en busca de insectos, pues verán estas formas más aleatorias en el cielo. Entonces, es un proyecto que aún tengo abierto a largo plazo y de lo que se trata es esto, de enseñar estos dibujos que hacen en el cielo los diferentes tipos de vuelo. De aquí el nombre de ornitografías, ¿no? Es el dibujo que hacen las aves. En un inicio, cuando pensé qué tipo de línea dejarían los aves en el cielo, me imaginé estas líneas, pero claro, no sabía cómo podía hacerlo visible. Una larga exposición no es posible porque, claro, con una larga exposición, como el cielo tiene más luz que el ave, lo que haríamos precisamente es todo lo contrario, eliminar las aves del cielo. Por lo tanto, tuve que pensar cómo tendría que capturar para hacer esta trayectoria visible, para fusionar estos segundos en una sola imagen sin que sea una larga exposición. Entonces, me di cuenta que quizá la forma para hacerlo posible sería haciendo muchas fotos por segundo. Una cámara convencional, normalmente, hace entre 10-15, últimamente están apareciendo cámaras más rápidas, pero hace estos 7, 8 o 9 años, quizá lo más rápido que había en 15 fotos por segundo. Y en 15 fotos por segundo, como máximo, podía captar eso, un segundo y 15 imágenes. Entonces, lo que tendríamos sería una imagen parecida a que hemos visto muchas veces en deporte, como un surfista, un skater, saltando y viendo la posición de cada momento en el salto. A mí no me interesaba eso. No quería hacer una foto descriptiva de la posición del cuerpo del ave en cada punto. Yo lo que quería es que perdiera totalmente la forma del ave y tú lo que te quedaras es con el recorrido. Es decir, yo no hago fotos de aves. Hago fotos del movimiento de las aves. Hago fotos del vuelo. Pero a mí es muy interesante que no puedas reconocer qué forma de ave en cada uno. Porque entonces ya estarías analizando, a ver, mira, este es el ave, ahora estira las alas, a lo otro. No, yo lo que quiero es enseñar la trayectoria del vuelo. Entonces, ¿qué debía hacer para mostrar esta secuencia? Pues más fotos por segundo. Entonces, me di cuenta que necesitaba entre 30 y 120 fotos por segundo. ¿Cómo se pueden hacer tantas imágenes por segundo? Pues con cámaras de vídeo. Con cámaras de vídeo a velocidad normal, que sería unas 30 y a cámara lenta, que sería entre 60 y 120. Claro, con cámaras de vídeo de cine convencional, Full HD, pues no tienes mucha resolución porque son unos 1900 píxeles. Por eso debía usar cámaras con más resolución de 4K hacia arriba. Hace 8 o 9 años, claro, usar cámaras de 4K que grabaran a 60 fotógrafos por segundo y con muy poca compresión, pues eran muy caras. Entonces, lo que opté es, cuando aparecieron cámaras más asequibles, es alquilarlas. Es algo que realmente yo a los fotógrafos, pues les animo, es que no primero comprarse el material y después decir qué haces, todo lo contrario. Es decir, ¿qué quiero hacer y qué material necesito? Y también preguntarme si realmente necesito comprarlo y si necesito comprarlo yo solo, lo puedo compartir con alguien. En mi caso, no hace ni un año que tengo material propio. Hasta antes de un año, cada vez lo alquilaba. ¿Y por qué? Bueno, primero porque eran cámaras muy caras y después también porque eran cámaras que durante este tiempo han evolucionado muy rápido. De hecho, he llegado, bueno, he usado cámaras al principio que ahora mismo estarían hace solo 4 años, que ahora estarían muy obsoletas. De hecho, la cámara que tengo ahora pesa una cuarta, una quinta parte de las cámaras que usaban al principio y me daban exactamente las mismas características técnicas y la misma resolución. Por eso yo animo a, bueno, o alquilar o al menos a pensarse si realmente vale la pena comprar este material o compartirlo. Yo, de hecho, incluso esta cámara, aunque es más asequible, la comparto con un compañero mío porque no estoy todos los días grabando, ni mucho menos. Mi forma de trabajar es nuevamente ver qué tipo de vuelo quiero enseñar. Pues, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho con nubes de estorninos. Claro, ¿cuándo pasan estas nubes? Pues en momentos concretos, en zonas concretas. Y claro, como la postproducción es muy lenta, no puedo estar todo el día grabando, si no necesitaría mucho tiempo para montar, ¿no? Entonces, los días que grabo son días muy concretos, que es muy compatible con compartir el material con otras personas, ¿no? Durante estos años he usado varias cámaras, como comentaba antes, de alquiler. Quizá... Quiero recordar que empecé con la Sony FS6, porque podía grabar a cámara lenta y a 4K. Después también usé la... He estado bastante tiempo usando la Blackmagic Ursa Mini 4,6K. También he usado la Red Raven, porque podía grabar a 120 a 4K. Incluso también he llegado a usar, porque era más ligera y para cierto tipo de cosas me iba bien también, la Canon 1 de SMR 2, si no recuerdo mal. Hace un año apareció la Blackmagic Poker y es... bueno, cumplía bastante las características de lo que necesitaba, que podía grabar en RAW, a 4K y a 60, por lo tanto, bueno, es una cámara que a mí me va muy bien porque es ligera. Graba los primeros modelos, que sé, a mí el que tengo y el que me va bien, grababa DNG, que para mi flujo de trabajo me da mejor. Y eso, lo importante es... también tiene otro punto importante para mí, que hasta ahora, al ser cámaras muy grandes, no podía grabar en vertical, entonces me limitaba el formato. Con estas cámaras, igual que con la Canon 1DS, pues podía grabar en vertical y se me abrió unas nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a enseñar la mochila y con un poco de material que estoy usando últimamente. Que esto no significa que no vuelva a alquilar algunas cámaras, por ejemplo, cuando tengo que grabar a más rápido de 60 o quiera grabar a más de 4K para algo muy concreto, ¿no? Esta es la mochila que me decidí al final, después de mucho probarlo. La verdad es que yo le doy bastantes vueltas cuando me compro algo, si al final me decido. La compré, bueno, por eso, porque tiene un buen volumen, está bien acolchada y para mí es muy importante una mochila es que la cremallera principal sea robusta. Para mí es clave. Si no, es por donde siempre petan y siempre las llevas llenas y es algo clavo. Y me he dado cuenta que otros modelos que probé, de hecho, compré una de volví, no era robusta y no le veía que iba a durar mucho. Tiene que ser resistente. Quizás son manías mías, pero bueno. Pues es esto, es una Benro Ranger 500N. Y bueno, si empezamos un poco por fuera la tapa, lo que siempre uso, bueno, lo que siempre llevo, que es un peso extra, es el portátil. Y lo llevo porque estas cámaras tienen una limitación, normalmente este tipo de cámaras, y es que como ocupan mucho, cada clip ocupa muchísimos gigas, no te permite borrar los clips desde la cámara. Eso significa que por cualquier cosa se te queda grabando la cámara y te llenas la tarjeta, pues ya no tienes tarjeta. Yo al menos tengo una sola tarjeta, porque estas cámaras, esta cámara va con una tarjeta C-Fast y para grabar en DNG no me sirve, ni incluso un disco duro externo sólido no me sirve porque la tasa de datos no es suficiente y se corta. Entonces solo puedo trabajar con C-Fast y son carísimas. Entonces me he comprado una porque no, creo que me costó 500 euros solo la tarjeta. Así que, claro, no me puedo arriesgar a que se me llene la tarjeta de memoria y no tener para grabar más ese día. Entonces llevo el portátil para hacer la copia de seguridad y para el caso de que tuviera que grabar, borrar algún clip o cualquier cosa, pues tenerlo a mano. Vale, pues os enseño lo que tengo dentro. Bueno, pues ¿qué tenemos? Como os comentaba, la Black Magic Pocket con un Small Rig. Esto, bueno, es interesante por varios motivos. Uno es que, bueno, está claro que la protege, pero con esta cámara nuevamente se trabajan con periféricos, ¿no? Una limitación muy grande de esta cámara es que para que sea así de ligera han tenido que usar un, bueno, las baterías que usa son las baterías clásicas de Canon y entonces dura muy poco. Entonces, si no quieres que se te corte a medio clip y perder ese clip, pues lo que tienes que usar son baterías externas. Entonces, hay varias opciones. Una opción sería colocar una batería externa y atarla al trípode, por ejemplo, y otra opción es, bueno, pues por ejemplo, usar este tipo de accesorios que, por ejemplo, en este de aquí, yo no lo uso porque, como os comentaba antes, yo no uso discos duros externos, pero, bueno, mi compañero sí que aquí dispone un disco duro externo, un SD. Entonces, la batería, pues iría colocada aquí. Entonces, tienes la batería aquí con el cable que va conectado aquí y aquí podrías llevar el disco duro externo. Bueno, todo son cosas que hacer la cámara más grande, más pensada, pero, bueno, depende de para qué plano. Si no quieres que se te corte, pues vale la pena. Si son planos cortos y tienes suficientes baterías externas, pues igual no es necesario llevar todo esto, pero no está de más tenerlo en cuenta. Bueno, referente a los objetivos, claro, las limitaciones de mi proyecto es que, para que no salgan distorsionados en la trayectoria del vuelo, tengo que trabajar con trípode siempre, ¿no? Entonces, lo que es más versátil y me funciona mejor es trabajar con zooms. Entonces, tengo dos zooms, que es el Tamrom el 24-70, estabilizado, y el otro objetivo que también uso, en caso de que las aves estén más lejos, pues es el Canon el 70-200. El estabilizado, el, bueno, 2.8. Son los dos objetivos que me dan mejor por el tema de la versatilidad, de la estabilización. Bueno, un detalle, no sé si veis, que como la cámara es pequeña, cuando pongo la cámara en el trípode, con este objetivo, pongo directamente la zapata en la lente. Entonces, para que sea más rápido, siempre tengo una zapata en el cuerpo de la cámara, en el Smart Rig, y otro tengo en el objetivo. Entonces, así no tengo que ir cambiando y tampoco se me olvida, que esto es muy fácil que se te olvide. También aquí llevo una cámara de foto fija, que es una Canon 6D, que a mí me gusta bastante, y no siempre la llevo. La llevo quizá en zonas que piense que igual podría hacer una foto para otro proyecto, que no sé, es esto, una foto personal. Bueno, siempre va bien tenerla. Si quiere ir ligero al equipaje, a veces no la cojo. Lo que sí que llevo a veces es el, tengo el 35 estabilizado 2, de Canon también, y llevo el 50 a 1.4. Lo llevo en caso de que quiera ir ligero, quiera que la cámara pese poco, para entonces así vibre menos, en caso de condiciones muy especiales, o de que tenga que ir andando hasta un sitio que está lejano y no quiera ir tan cargado con la mochila, pues es una buena opción también en estas ópticas. De hecho, antes de tener los zooms, había trabajado bastante con ellas. Vale, pues ¿qué más tengo en la mochila? Pues para mí es bastante importante llevar unos prismáticos, porque bueno, trabajar con aves, saber un poco la zona a que es interesante dirigirte, si, bueno, si se está acercando alguna formación de aves a lo lejos, y así ya te vas preparando, es bastante, bastante imprescindible. Parece una tontería, pero también muy importante para mí llevar una gorra, por si acaso la llevo así, porque suelo trabajar bastante contraluz, y ya que se trabaja mirando la pantalla, si no tengo una gorra, es que lo paso fatal, porque además no veo nada. Mira, ya que cuento esto, aquí también tengo un pequeño detalle, en el bolsillo frontal, me he hecho un invento para ponerme aquí detrás de la cámara, una visera, que básicamente, poniéndolo rápido, sería ponerla así, entonces así, veo mejor la pantalla, ni invento. ¿Qué más? Bueno, ya que, como he comentado antes, ocupa bastante memoria cada clip, pues llevo discos duros. Normalmente trabajo con estos de Western Digital, que bueno, los tengo marcados, para saber qué es cada cosa, y aquí en este lado, pues el cargador de baterías, aquí tengo las baterías Canon, y aquí es un poco los accesorios, pero son accesorios que son muy importantes, porque es el lector, para copiar, como he dicho antes, la tarjeta, pero es un lector C-Fast, que no es cualquiera, y luego el cable que va de la batería a la cámara, o sea, que sin esto seguramente me lo dejara, pues no podría trabajar, o duraría muy poco las baterías. Aquí el cargador de las baterías exteriores, y bueno, poco más, yo creo que ya os lo he enseñado todo. Bueno, espero que sea sido de interés, si tenéis curiosidad por el proyecto, en mi página web, en chaiubou.com o en Instagram, también es arroba chaiubou, podéis ver las imágenes que sigo captando, o las próximas exposiciones que voy a hacer. Muchas gracias.